Súmale mambo pa' que mi gata esplenda los motores Súmale mambo pa' que mi gata esplenda los motores Pero que esplenda la mía Duro Lo que me gusta es que tú te dejas llevar Duro A mi gatica no le gusta caminar A ella le gusta la gatorlina Dame más gatorlina A ella le encanta la gatorlina Dame más gatorlina Sí, es el señal